Hola a todos, bienvenidos a Neiraniando. El día de hoy nos encontramos en la vereda El Guineo, en un lugar muy especial, algo ecológico para que vengan a disfrutar. Se llama Cantarrana, un centro ecológico para que vengas con tu familia a disfrutar de bellos y maravillosos ambientes. ¿Cómo estás Adrián? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá en este lugar porque realmente es darse la oportunidad a todos los neiranos y personas que nos puedan ver por Neiraniando para que vengan y despejen la mente. ¿Cómo es el recibimiento que tú le das a los visitantes? Pues siempre, de todas maneras, la idea es que vengan a desconectarse ni a disfrutar de la verdadera libertad, ¿no? Que aquí es donde se siente la paz y se desconectan de mucho y se conectan con lo que verdaderamente tiene sentido que es la naturaleza y el medio ambiente que es lo mejor. Sí, porque es que cuando uno está en la ciudad, lastimosamente el caos de la ciudad, el agite del trabajo y para darse este tipo de relax es único y repetible. ¿Cuánto tienen que caminar las personas para llegar aquí y por dónde deben de ingresar? Quizás según las rutas, porque si desean caminar bastante pues se pueden venir desde Neirapié o desde la Cuchilla del Salado a segundos que se te vengan. Desde la Cuchilla se pueden demorar dos o tres horas a según la persona, o si bajan en el carro en la vereda de Guineo hay un servicio de parqueadero, ya desde el parqueadero hasta acá son 30 minutos nomás hasta el lugar. 30 minutos. Y también por Pueblo Viejo las personas que viven en Neiracalas. Y por Pueblo Viejo para los que viven en Neira también les queda muy cerquita, ya la carretera, de donde llega la carretera hasta el lugar son 15 o 20 minutitos caminando. Nosotros vamos a continuar, por favor Adrián, que pues usted es el guía y como guía me debe de decir por dónde vamos y qué vamos a hacer. Aquí las personas que vienen a disfrutar Adrián. Sabemos que hay senderos ecológicos y pues todo está bien acomodado. También tienes avisos en todos los lugares para que las personas no se quieran al llegar. Estamos en un ambiente familiar, donde vienen niños, vienen personas adultas, entonces la idea es que todos entremos con conciencia y con una cultura diferente que en la ciudad no la van a tener porque viven en la ciudad. Entonces el venir acá es como uno, bueno vamos a cambiar de cultura para poder ir allá, porque la cultura de allá es diferente porque es lógico o no. Y además no se trata de la cultura sino que todos tenemos que ser muy respetuosos con el medio ambiente, realmente esos espacios abiertos, es para disfrutar. Buenas las recomendaciones para todos porque hay que preservar este medio ambiente maravilloso y empezar a cuidar la naturaleza activamente y eso es lo que tú quieres hacer. Que las personas ingresen acá, se desconecten totalmente pero también sepan el cuidado y el respeto que tenemos que tener con el medio ambiente y con los seres humanos también que habitan en este lugar. Bueno ya te comentaba que en este lugar yo crecí cuando era muy niña, mi papá tiene una finca cercana a esta y ahí me levantaron. Entonces cuando yo te llamé fue muy curioso decir el guineo, pues en el guineo yo me crié. Sí, se sintió como en su casa. Sí, me sentí como en mi casa y como que ya conozco para dónde vamos, no conozco el lugar porque realmente ahorita las personas en pandemia empezaron a abrir como varios lugares para que las personas se pudieran alojar un poco de la ciudad y la propiedad vial. Sí, pues es otra, como otra cara de la pandemia por decirlo así, porque después de la pandemia cambiaron esa versión de lo que es el campo, de lo que es la naturaleza porque tenían un punto de vista muy diferente a lo que es, a lo que son los lugares así, entonces ya lo que fue pandemia les, les hizo ver como otra realidad o lo que es la realidad. No, y acercarse un poco más a la naturaleza, la naturaleza hace parte de nosotros y tú al enseñar que cuidemos la naturaleza, no arrojemos basuras, preservemos, entremos a este territorio como con la mayor prudencia y amor posible y también respetar que es lo que debemos de hacer todos. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, ¿disfrutando? Bien, he hecho frío. Acá podemos ver a las personas que están disfrutando. Niños, personas adultas, jóvenes, entonces la idea es que... Yo abro el acceso, el sendero estará allá, entonces yo siempre le pido mucho a la gente que valoren ese esfuerzo que yo pongo para que todos puedan ingresar con respeto y cómodamente al lugar. De eso se trata, pero vamos a conocer entonces más de aquí, de este lugar hermoso que es Cantarrano. Cantarrano no solamente tiene el paisaje tan espectacular, en los bellos ríos encuentras también diversión. La mesa de billar que pues realmente en cada lugar y en cada finca hay una mesita de billar. Sí, pues la idea es tener algo de variedad, ¿cierto? Que si usted puede venir a acampar o a quedarse, que tenga algo más que hacer. Que usted pueda ir, disfrutar del almuerzo y venirse a tomar su reposo y echarse una jugadita, ¿cierto? ¿Cuántas personas se pueden quedar? ¿Tienes glamping o cuartos aparte? ¿Cómo es ese encuentro que uno puede hacer con usted en sí, en la desconexión total de quedarse varios días? No, en el momento pues se les puede ofrecer pues como el servicio de camping, porque ya lo que sé, el hospedaje apenas está en construcción, apenas está en proceso, entonces no ofrezco un servicio pues de hospedaje todavía, pero lo vamos a tener, muy pronto lo vamos a tener. Bueno, cuéntame los precios, Adrián, para que las personas que animen a venir a quedarse una noche o dos noches. No, pues vea, por decir, el ingreso al hogar no cuesta sino pues 3 mil pesos, que es pues como lo que yo ejerzo pues como por el mantenimiento de los puentes, mantener un sendero pues bien, ¿cierto? Los alimentos, los desayunos son a 9 mil, los almuerzos son a 14 mil, ya el menú, pues el menú ya depende del grupo lo que me piden, ¿cierto? Lo de la acampada, lo de la acampada cuesta 20 mil pesos por persona a la noche, ya independiente pues el servicio que necesite pues de alimentos, de lo que se vaya a tomar o alguna cosa ya por día aparte. Ah, perfecto, entonces también hay tienda para que ustedes puedan endulzarse en un poquito. Sí, claro, también hay tienda para los refresquitos, el mecatico, bueno, mucha cosita. Bueno, tú estás muy preparado. Juguitos naturales, hay mucha, y ya lo del menú como le decía, ya usted me dice cuántas personas vienen, qué quieren de almuerzo, eso sí dependemos de que me avisen con anticipación porque lógicamente la ciudad está retirada, hay que ir a traer muchas cositas, entonces se requiere de que sea con reserva para poderlos atender bien atendidos. Súper, Adrián, eso es para todas las personas, hagan sus reservas, vengan a este lugar y cuando terminemos el programa les vamos a dejar todos los datos para que vengan y visiten. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ya después de recorrer este hermoso territorio que tiene José Adrián, pues quedamos así con todo el espíritu renovado para volver a la ciudad, también a empezar a trabajar, pero ya sabe que esto es una desconexión total que no se puede dar y se tiene que brindar. Esos son espacios para uno poder estar con la familia, respirar aire puro y estar con la naturaleza. José Adrián, por favor, una invitación especial a todos para que vengan a visitar este hermoso lugar y también los precios, dónde queda ubicado nuevamente para refrescar y que la gente conozca y disfrute. Los invito a disfrutar de este hermoso lugar, de una desconexión total, a conectarse con el medio ambiente. Es un lugar libre de contaminación, contaminación sin bulla, sin basuras, sin muchas otras cosas que se ven. Es un lugar totalmente tranquilo, libre para el que quiera venir, que quiera disfrutar de algo libre, un espacio libre para un ambiente familiar, un ambiente de pareja también se puede decir así. Estamos ubicados, la área del guineo. La entrada es por la finca La Estufa. La cascada se llama Cantarrana. Cantarrana, por decir el almuerzo, vale 14 mil pesos. Ya depende el menú, lo pide la gente siempre y cuando nos avisen con tiempo porque todo depende de la reserva. Y ya la entrada se cobraban 3 mil pesos por el ingreso, pero es más que todo es un cobro remunerativo al mantenimiento de los puentes y los senderos porque requiere mantenerlos al día y ejercer un orden para que toda la gente que entre pueda sentirse agradada y se vaya con ganas de volver al lugar y se lleven la mejor imagen y la mejor atención desde que se pueda. Para que vengan ustedes también al disfrute, encontramos bebés también paseando que se quedaban dormidos solamente con el arroyo natural de los ríos. Entonces también personas mayores pueden venir a vivenciar y disfrutar. No hay que dejar apagar esa llama interna que nosotros tenemos de poder conquistar y poder mostrar también al mundo como estas maravillas que tenemos aquí en esta bella tierra del eje cafetero. Entonces una invitación a todos, por favor Adrián, redes sociales, números de contacto nuevamente que es bien importante para que la gente venga y disfrute. Sí, es como decías, me contabas que al venir aquí recordabas tu niñez. Entonces la idea es que mucha gente pueda como volver a revivir y bueno, vamos y... que vamos a revivir el paseo de olla, el paseo de olla, el paseo a los ríos, a las quebradas, por decir ahora que tenemos esta hermosa cascada. Entonces de corazón los esperamos a todos. El número de contacto es 320-916-9869. José Adrián Pérez. ¡Ay, es mi primo! ¡Ay, no nos dan! Yo soy Joana Pérez, Adrián, ¿cómo así que tengo por ahí un primo por ahí perdido? Y nos encuentran como Cascadas Cantarrana en Facebook. También se les da la información ahí por medio de la página. Claro que sí, ya saben todos que tienen que venir a este lugar y recordar la infancia en el campo es maravilloso porque uno no puede olvidar las raíces, en dónde creció, en dónde nació y también apoyar lo nuestro, apoyar el eje cafetero. Todos están invitadísimos para que conozcan este hermoso lugar y también se apropien de cuidar el medio ambiente, de no tirar basuras. Hay que empezar a cultivar desde ahora, en levantar las basuras, en hacerle el bien a los demás y poder disfrutar y seguir disfrutando de la naturaleza. Muchísimas gracias a todos por estar ahí en el programa Negraneando. Ya saben, seguirnos también en redes sociales. Nos encuentran por YouTube, por Facebook, por Instagram y mostrar estos bellos territorios que realmente nos llenan el espíritu, el alma y podemos seguir dando con más intensidad a los demás. Entonces ya saben, conéctense y no se despeguen y vengan a disfrutar. Muchísimas gracias, Adrián, por acompañarnos el día de hoy y por dejarnos ingresar también a este hermoso territorio. Es con mucho gusto, como le decía ahora, es con mucho gusto y es un lugar que está para todos, para el que quiera venir y disfrutar siempre y cuando sea con respeto y con muchas cositas que es necesario tenerlas acá. Sí, hay que seguir cultivando eso y además pues hay que recordarles a todos que va a recibir un ser humano increíble donde todo lo que ha hecho, lo ha hecho él solo. La madera la ha organizado específicamente, está creando las cabañas él solo. Entonces también para que tú les des el conocimiento y le brindes el conocimiento de una persona que quiere formar tal vez su casa, tú le puedes brindar también a más detalle esa construcción artística que tú le das sin buscar en internet, sin buscar en ningún lugar, sino que por tu imaginación tú pones todo aquí como con todo ese sentimiento y todo ese amor. Sí, todo es posible, se trata de la mejor manera de arreglar todo es conversando, dialogando, todo es posible en la vida. Claro que sí, bueno ahí lo dejamos entonces, hasta ahí llegó el programa de Meiraneando, nos vemos en un próximo programa para entregarles a ustedes muchos más lugares impresionantes que tiene este hermoso territorio. Muchísimas gracias a todos por ver y nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Chao.